Una recompensa de hasta medio millón de pesos es lo que se ofrece a quien proporciona información oportuna, verídica y certera que lleve a la localización de los 19 desaparecidos de Pantelo. Son 19 y no 21, y es que luego de haber sido secuestrados, dos fueron liberados. El cartel de recompensa lo lanzó la Fiscalía contra la desaparición forzada de personas y la cometida por particulares, y muestra las fotografías de las 19 personas que desaparecieron el 26 de julio de 2021. Fue durante una revuelta en Pantelo que estas personas fueron llevadas al parque. Incluso existe un video donde se les ve por última vez en un kiosco. Esta desaparición de 19 personas se da en un contexto de levantamiento del grupo de autodefensa El Machete, que de acuerdo con su declaratoria de irrupción, fue con la finalidad de desterrar el crimen organizado de la zona. El 27 de julio, un día después de haber sido presentados en el kiosco, Pantelo estuvo totalmente tomado por el grupo de autodefensa, quien en todo momento ha dicho que no los tiene. No obstante, familiares de las víctimas señalan a El Machete de haberlos secuestrado. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. No obstante, familiares de las víctimas señalan a El Machete de haberlos secuestrado.